¿Qué es la experiencia de Nueva Zelanda? Aprende su cultura, bueno la verdad que aparte muy contentos de recibirlo, gente muy correcta, vivir rugby de esta forma realmente es lo que nos hace crecer a todos, así que realmente muy contentos. ¿Los chicos de qué categoría alojaron a los chicos de Nueva Zelanda? M19 y M17 los alojaron a los chicos. ¿También estuvieron enfrentándose en un partido? Sí, hicimos tres tiempos de 30, donde ellos tienen dos categorías, dos niveles digamos, uno un chico más grande y otro un poco más, creo que es así ¿no? 19 y 18, 16, 17 años, por eso pudimos interactuar con la M17 y la M19 y se fueron tres partidos de 30 minutos intensos. Una experiencia también muy enriquecedora para ellos. Sí, ellos están muy contentos y valoran muchísimo, más allá de lo deportivo, lo cultural, lo humano, lo que ofrecemos nosotros en lo humano para los chicos, ellos lo valoran mucho. Bueno, ¿cómo comenzó este tour por la Argentina? Empezó en Buenos Aires, después fueron los chicos a Rosario, después fueron a la ciudad de Santa Fe, seguimos acá en Carlos Paz y termina en Tucumán. ¿Y cómo se dio que vinieron acá a Carlos Paz? Por un contacto con Cristian Metrebián, que bueno, yo soy de Rosario, es una empresa rosarina, que nos contactamos y dijeron que estaba muy interesado en hacer este tipo de cosas, así que a través de él, después nos contactó con Mumy y pudimos armar todo. ¿Cuántos días se quedan en la ciudad? Dos noches y ya esta noche partimos para Tucumán. ¿Pudieron disfrutar del rugby también, pasear por la ciudad? Sí, sí, los chicos disfrutaron la ciudad, salieron, la verdad que los chicos que los alojaron de acá se portaron muy, muy bien. ¿Cómo te sientes de venir a Carlos Paz y disfrutar de Carlos Paz y interactuar con los chicos de aquí? Dice que bueno que el rugby es la excusa para poder venir y disfrutar la increíble hospitalidad que tuvieron los chicos acá y poder interactuar con ellos. Bueno, queríamos preguntar cómo es la formación de los chicos en el rugby en Nueva Zelanda. Quieren saber cómo trabajas con los chicos en Nueva Zelanda. De los cinco a los trece años juegan en clubes los chicos y después de los trece a los dieciocho van a colegios. El rugby se entrena y se juegan en los colegios donde tienen la competición ellos. ¿Cómo es el nivel del colegio del que ellos vienen? ¿Cómo es tu nivel de escuela en Nueva Zelanda? Bueno, en el nivel del que nosotros jugamos, tenemos dos de las mejores competiciones del país. Una se llama Auckland 1A y otra se llama Super 8. Y nos pertenecemos en la competición de Super 8. Así que jugamos algunos juegos contra nuestros tradicionales. Y luego jugamos a Super 8 y luego jugamos a nuestro programa de escuelas de secundaria de Nueva Zelanda. Hay varias competiciones, una de ellas es el Super 8, que juegan los mejores ocho colegios de Nueva Zelanda. Y ellos están dentro de esos ocho equipos, o sea que es un muy buen nivel. Después también juegan las competiciones tradicionales con otros colegios. ¿Y con los equipos que se han estado enfrentando acá en Argentina, cómo vieron el nivel? ¿Cómo fue el nivel del equipo que jugaste contra Argentina? Esa es variedad. Algunos de los niveles son muy buenos y algunos de los niveles son un poco más bajos. Tenemos niños de todos los niveles, así que no es nuestro primer 15 de casa. Así que se compara bien en los juegos. Dice que fue muy variado el nivel que tuvieron con los equipos que enfrentaron. Y que ellos estuvo bueno porque ellos tienen también chicos que son de un nivel más bajo, entonces pudieron jugar también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!